Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito, pues ahorita me encuentro aquí encerrada en el clóset porque ya nos activamos mi esposo y yo, vamos a hacer unas cosas, vamos a trabajar aquí en la casa, vamos a pintar un cuarto pero como él ya inició a preparar la pintura y todo eso, tiene su música porque le gusta estar, haga lo que haga, le gusta poner su música y pues bueno, mientras se motive a trabajar que ponga lo que quiera y pues vamos a apurarnos, vamos a arreglar ese cuarto que nos faltaba de pintar tenemos una idea de hacer ahí en esa habitación pero ya la cambiamos debido a que pues pedimos unos muebles, nos han quedado mal y ha sido un rollazo, pero bueno, luego les explico, ahorita les explico, nada más dejenme bajar, apurar a hacer unas cosas que ya necesito hacerlas y ahorita nos vamos, bienvenidos al videito pues esta es la habitación que vamos a pintar, como verán ahorita la tengo como bodega pero ya, ya lo vamos a habilitar, ya es justo y necesario y pues mi marido ya se puso a preparar la pintura y se puso a pintar el cuarto para apurarnos porque él se va a trabajar más tardecito entonces quedamos que él le daba la primera, le avanzaba y de mientras yo me ponía a recoger un poquito la casa y también tenía yo que preparar su lonche entonces pues así nos pusimos de acuerdo me puse primero que nada a lavar mis trastes porque ya saben que eso siempre hay y la verdad que a mí me da mucha flojera ponerme a hacer otra cosa y ver los trastes sucios así que siempre inicio con los trastes, me puse rápido a lavar los trastes gracias a Dios esta vez no tenía tantos y pues bueno, con eso comencé, una bailadita porque no, la verdad es que estábamos escuchando musiquita para animarnos los dos y pues bueno, aquí apuradita a lavar todos los trastes enseguidita me puse a hacerle el lonche y pues licué tomate con chilitos porque el día de ayer estuvo comprando a mi esposo chicharrón de la Ramos entonces para practicidad lo hice en chilito y la verdad que no es por nada pero me quedó delicioso bueno, eso digo yo, esperaré que lo pruebe mi esposo pero yo digo que sí le gusta y también voy a cocer frijoles porque quiero acompañar el chicharrón con el frijol y aparte el día de mañana quiero hacer unas enfrijoladas que traigo antojo mañana o se las haga en la noche no sé pero bueno, ya puse a cocer mis frijolitos y pues ahí me va quedando ya el chilito la verdad es que me quedó bien espeso a mí me gusta así, la verdad no me gusta tan aguado y pues ya es momento de vaciarle los chicharroncitos cuando lo hago con este tipo de chicharrón la verdad es que no le echo mucha sal porque como el chicharrón ya trae lo pruebo ya hasta que el chicharrón ya soltó su salecita y su sabor para ver si le hace falta o no más salecita y como el chicharrón ya soltós pues ya tengo mis trastes limpios y también mi comedor ya me quedó muy limpiecito y pues bueno ya también tengo mi guisado listo ya me voy a disponer a poner solo a mi esposo para que se lleve al trabajo me quedó la verdad bien bueno bien bien bueno miren ya le estoy poniendo su lonche a mi esposo ya le estoy preparando sus cosas para que el segundo el trabajo pues como mi esposo ya se va a ir a trabajar ya nada más pintó bien esta y un pedacito de aquí no se distingue muy bien por aquí se ve la división del blanco y del melón y ahora yo le voy a dar ya la segunda a esta a ver qué tal para apurarnos porque queremos que este cuarto esté lo más pronto posible pintado para ir acomodando lo que queremos acomodar entonces déjenme activo voy a poner mi chiquita porque así me motivo y pues para darle ¡Gracias! 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 porque había quedado en una fecha y ya llegó el día de la fecha y nos avisó que no iba a poder porque se le había descompuesto la camioneta y dijimos bueno, suele pasar pues no hay problema tráennos el mueble días después así que sin cuidado y supongamos que nos lo iba a traer el sábado y él quedó muy formal de que el día lunes nos traía el mueble y llegó el día lunes y pues no llegó pero ya ni nos marcó, ni mensaje, ni nada para esto nosotros ya le habíamos dado la mitad del costo del mueble porque era lo que nos pedía para hacerlo y después que mi esposo le marcó y le dijo, pues que paso ya ni me avisaste si vienes o no vienes o que onda entonces le dijo, no, es que sigue mi camioneta descompuesta, pero para el siguiente sábado, sin falta te la llevo y te lo instalo, dijimos bueno entonces ya, llegó el siguiente sábado y pues tampoco para no hacerles el cuento largo así pasaron 4 meses la verdad es que nosotros ya estábamos muy desesperados porque ya no nos contestaban las llamadas, obviamente los mensajes menos, entonces de esos 4 meses mi esposo fue varias veces alguna de esas veces yo lo fui a acompañar a buscarlo, algunas veces lo encontrábamos y otras no cuando lo encontrábamos él decía muy formal, no ya mañana es que ya ahorita conseguí un transporte quien se los lleve quien se los lleve y ya llegó y lo instalo que quien sabe qué, así fueron yo creo que las primeras dos veces que lo encontramos la verdad es que nosotros ya estábamos desesperados porque no veíamos ni para atrás ni para adelante ni dinero, ni mueble la cosa es que ya una de las veces que yo fui de las últimas veces que yo fui ya el señor ya hasta se enojaba que lo íbamos a buscar o sea, él se indignaba que decía que porque estaba ocupado que porque su camioneta no servía entonces pues nosotros le decíamos pues sí, pero nosotros te estamos dando el dinero o sea, nosotros no estamos quedando mal tú tienes que resolvernos en dado caso pues nosotros buscamos el flete y pues lo descontamos de lo que te íbamos a dar o vemos qué solución ¿no? y el señor no quería ¿no? este, porque eso bueno, se ponían sus moños entonces no nos quería entregar ya el mueble ni nada ni el mueble ni regresarnos el dinero este, entonces de esa, la última vez que lo encontramos que lo vimos que hablamos con él quedó muy formal de que no, ya sin falta voy a ir tal día se los entrego se los instalo y ya me dan la diferencia y ya órale pues para esto algunas de las veces que llegó muy que quedó muy formal en que venía a dejarnos el mueble la verdad es que yo por lo menos perdí una cita en el seguro por esperar y también por ejemplo todas las veces que gastamos en ir a buscarlo la gasolina tiempo o sea todo eso él no lo veía pero él todavía él se ponía así muy digno de que nosotros él se sentía presionado por nosotros o sea cuatro meses ya habían pasado y este total un día fui con mi esposo y nos esperamos ahí en su negocio y estaba cerrado entonces como andábamos nosotros por allá temprano decidimos pasar nos estacionamos en frente del negocio y cuando vemos que ahí viene que va llegando pero nos alcanzó a ver entonces él no llegó a sus negocios sino que se siguió derecho y le metió pata a su camioneta ahí nos dimos cuenta que era pura mentira que ya servía la camioneta entonces mi esposo lo bueno que se dio cuenta y dijo ahí va este canijo entonces rápido prendió el carro y ahí vamos a atraparlo ahí vamos a corretearlo y este parecía persecución ahí por esa colonia la verdad es que nos íbamos porque él le metió pero no contaba con que pues mi esposo la verdad es que maneja bien y maneja rápido entonces no lo perdía de vista lo encontramos y ya él se estacionó así como en una esquina donde estaba como un súper como para esconderse y ya mi esposo se lo puso en frente y ya nos bajamos de hecho yo había tomado unas tomas porque dije en dado caso se ponga loco o cualquier cosa pues si me daba pendiente no les voy a mostrar porque pues también ya es exponer mucho pero más que nada porque a mí me daba miedo entonces ya se bajó ya se le puso a mi esposo de que ay es que tú crees que no tengo cosas que hacer este tengo más trabajo le dice mi esposo y o sea yo no te estoy pidiendo regalado yo te estoy pidiendo que me des mi mueble o en dado caso me devuelvas mi dinero pero pues todavía el señor se ponía como si nos fuera a regalar el mueble y este total que pues ya no le quedó de otra que le dijo mi esposo pues me cumples o me cumples porque ya le había dicho si ya no te llevo si no voy a llevar tu mueble la última fecha que le dijo ya te lo llevas entonces ya fuimos a donde su negocio nos sacó el mueble ahí a la calle ya nosotros tuvimos que conseguir un flete y nos lo trajimos pero el mueble aún no está terminado entonces ahorita nosotros tenemos que gastar en quien no lo instale y algunos detallitos que tienen mueble para la colocación que hay que cortarle algunas cosas para poderlo poner ¿no? entonces ese mueble nosotros lo queríamos utilizar de una manera y ahora lo vamos a utilizar de otra ya en unas imágenes o más delante te los voy a mostrar cómo va a quedar el mueble que compramos pero la verdad yo ya estoy pensando seriamente en meterme en un curso de carpintería porque no puede ser posible que los dos carpinteros que hemos contratado nos han quedado mal ya estoy cansada ya no le digo a mi esposo te metes tú o me meto yo pero hay que estudiar carpintería para no estar viendo caras ni estar teniendo estos problemas y pues así por eso ya estábamos bien desesperados con este carpintero como ven y pues bueno yo creo que este video lo voy a dejar hasta aquí ya después les mostraré cómo va el cuarto cómo va ya pintado y todo porque honestamente si ahorita sigo grabando me voy a tardar más y yo lo que quiero es ya terminar ese cuarto porque ya estoy desesperada de que tengo ahí cosas y como les digo cuando uno hace así este tipo de cosas que vas a pintar hace sacada ahorita voy a sacar todo lo de ahí y voy a tener aquí un relajo en mi sala luego otra vez voy a acomodar unas cosas se van a subir otras cosas las voy a bajar entonces ahorita mi casa va a ser un caos y yo estoy tratando de mantenerme lo más tranquila posible porque estoy a nada a nada de volverme loca de desesperación porque si me estresa mucho ver tanto desmadre si puedo decir desmadre bueno ya lo dije si me estreso la verdad entonces quiero apurarme para los menos días que se puedan tener tanto relajo entonces quiero acabar lo más pronto posible vale vale bueno pues entonces eso sería todo cuídense mucho y que estén muy muy bien nos vemos bye